...un agujero supermasivo en el centro que está dormido, no está en la actividad, ¿sí? Pero la gran mayoría lo tiene. Pues, es un objeto magnetizado rotando, por ilusión podría acelerar, y de hecho se puede calcular, por ejemplo, nosotros tenemos en el centro de nuestra galaxia un agujero negro supermasivo con una masa de 2 millones de masas solares. Él podría acelerar desde el principio hasta algunas veces vía la visión que ve con vos. Pero en otras galaxias existen agujeros negros muchísimos mayores. De días a las 8, días hasta días a las 9, masas solares, que podrían llegar en el principio más alto. También, en galaxias activas como esta, ¿sí? Podemos tener que en el 87, en particular, en el centro del aglomerado de Virgo, tiene jets, y esos jets eventualmente terminan cuando su presión dinámica y guarda presión estática del medio dentro del aglomerado de galaxias en el que están. Y ahí se forman choques muy grandes, ¿sí? Muy muy grandes, que pueden tener muchas decenas de kiloparces, ¿sí? Y ahí podríamos acelerar a las altas energías en particular. En esta galaxia, que está a unos 15 megaparces de nosotros, podríamos acelerar otra vez hasta días a 20, días a 21, electroportes. Por otro lado, hay muchas galaxias y colisiones en el universo, ¿sí? Si ustedes piensan, por ejemplo, es muy difícil que dos estrellas choquen, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, si ustedes toman, para tener una idea, ¿no? Si ustedes toman el sol como si fuera una naranjita, ¿sí? Se preguntan dónde está la estrella más próxima, que sería otra naranja, ¿sí? Bueno, en esta posición de la galaxia, esa otra naranja ha tenido los 2.500 kilómetros de hectáreas, ¿sí? Lo que quiere decir que la probabilidad de que esos dos objetos puntuales choquen este cien mundos altos, ¿sí? De hecho, en toda la Tierra, con la misma aproximación, tendríamos unas 30 naranjas, un punto de volumen de la Tierra, entonces tendrían que ir a la probabilidad de que esos mundos bajos, ¿sí? Que nada más son colisiones razones. Pero, con galaxias la cosa es diferente, yo le dije que una galaxia me parece con un cerebro, ¿sí? Bueno, en un anumerado de galaxias, yo puedo tener mil galaxias, en un volumen que sería algo así como 2 por 2 metros, o 3 por 3 metros. Entonces, imagínense, mil seres dentro de un volumen de 2 por 2 por 2 metros, y viajando a alta velocidad, obvio que van a tener posición.